Hola amigos de Potential Skills, ¿Cómo les va? Espero que tengan un excelente día. Vamos a hacer un análisis sobre los principales eventos que están ocurriendo en los mercados financieros y qué podemos esperar del desenlace que tendrá tanto la cotización en bolsa como el precio de Bitcoin en el futuro y pues bueno algunos eventos de los cuales tenemos que estar muy bien preparados así que quédense con nosotros hasta el final. Empezamos pues bueno viendo la noticia de que Elon Musk ha vendido el 75% de sus tenencias en Bitcoin. La gente ahora está preocupada sobre si significará eso que va a caer más, significará que ahora Bitcoin va a bajar que una cosa, que la otra, etcétera y sobre todo también especulando sobre si será que va a bajar más eventualmente y posiblemente allí Elon Musk vuelva a recomprar sus Bitcoins si así lo deseara por supuesto. Bueno, en primer lugar vamos a hacer un análisis del precio y vamos también por supuesto a ver cuáles expectativas podemos tener nosotros tanto a corto plazo como a mediano plazo. Recuerden que tenemos un video que hicimos el domingo anterior del cual tratamos sobre la crisis económica mundial y los retos a los que se enfrenta el mundo y nuestras perspectivas largoplacistas en la descripción lo pueden ver si así lo desean. Sin embargo, entrando de lleno al momento actual, aunque bueno, pues el tema de Elon Musk siempre llama la atención y siempre la gente ahora se preocupa, el evento más importante que tenemos pronto es el miércoles 27 de julio. El miércoles 27 de julio tenemos la conferencia de la Reserva Federal sobre tipos de interés y sobre política monetaria en cuanto a bonos. Ese sí es un evento de alto impacto y de gran magnitud debido a la respuesta de muchas personas vamos a hacer un live ese día para cubrir el evento posiblemente será de doce mediodía a cuatro de la tarde hora Nueva York que estaremos preparados para compartir con ustedes muy pronto les daremos todas las instrucciones y los recordatorios para que puedan estar con nosotros presente y también déjenos en los comentarios los activos que desean que nosotros estemos analizando tanto para ese día como pronto. Ahora, cuál es la situación que la política de tipo de interés por parte de la Reserva Federal sí que define muchos aspectos importantes y es quizás el evento más significativo que tengamos a corto plazo en cuanto a situaciones que puedan afectar a los mercados. Si bien, pues bueno, mucha gente se asustó que Elon Musk vendió sus bitcoins, etcétera, vamos a analizar cuál es el comportamiento que puede estar teniendo el precio y qué podemos estar esperando. ¿Te gustan estos análisis de Pro Trading Skills? Ahora imagínate que en lugar de minutos pudiesen durar horas y que en lugar de verlos grabados pudieras asistir a ellos en vivo y resolver preguntas. Esos análisis existen y se realizan a puerta cerrada exclusivamente para nuestros alumnos. En ellos el propio Daniel analiza todos los mercados en vivo. Forex, índices, materias primas, criptomonedas. En estos análisis todos los activos tienen su lugar. Si te gustaría formar parte del grupo de personas que asiste a estos análisis en vivo, te invito a conocer cómo hacerlo haciendo clic en el enlace de la descripción. Y recuerda, ser alumno viene acompañado de muchos otros beneficios. Dicho esto, volvamos al análisis. Antes de pasar directamente al precio de Bitcoin, algo muy importante es comprender lo que está ocurriendo en bolsa. Muchas veces los escenarios de bolsa nos abren la puerta a poder también comprender lo que ocurre en el mercado cripto. Y es que, por ejemplo, noten cómo el SP500 está rompiendo esta resistencia tan importante que está aquí marcada con este rectángulo en púrpura. Y es muy significativo porque la ruptura de esta zona al alza. Si se logra confirmar que, pues bueno, a corto plazo en lo que es sesión de trading de jueves y viernes podría lograrlo y dejar la mesa servida para la próxima semana que tenemos el 27 de julio la reunión de la Reserva Federal, pero la ruptura de este rango podría abrir la puerta a un rebote. Un rebote quizás para ir a nuevos máximos en bolsa difícilmente. Sin embargo, por lo menos un rebote hacia el nivel de 4000 o incluso 4100 o inclusive 4200. Es decir, un rebote a esta zona, la cual sería significativa y sería bastante interesante. De ocurrir eso, posiblemente muchas acciones podrían también estar teniendo un comportamiento interesante. Por darles un ejemplo, recientemente en estos días, con nuestros miembros senior, hemos estado comprando las acciones de Amazon desde el nivel de los 117 dólares aproximadamente. Estuvimos ingresando en Amazon y también tenemos otras acciones en cartera que nos parece que podrían tener un rebote interesante. También déjenos en los comentarios si quieren que hagamos un vídeo exclusivamente hablando sobre cuáles acciones estamos operando y cuáles acciones nos parece que podrían tener un rebote interesante, justo como lo está mostrando la gráfica del SP500. Y no solamente el SP500, sino que también, por ejemplo, el Nasdaq, en este caso el Nasdaq de transportes, así como también, por ejemplo, Dow Jones de transportes o el mismo índice de volatilidad. Noten cómo está en una línea de tendencia. Todavía aquí podría tener un rebote. Sin embargo, de momento está cediendo terreno. Cuando intente romper esta línea de tendencia, ya veremos si parece entonces el SP500 ha logrado rebotar o si el rebote del VIX se llegará a generar posiblemente ya en la zona de soporte. Si se llega a generar en la zona de soporte, el rebote del SP500 será significativamente más fuerte o significativamente más alto. Eso es un escenario que tenemos que estarlo valorando más que tenemos la reunión de la FED. Déjenos en los comentarios si el rebote de bolsa será leve o si será significativamente más fuerte. Me refiero quizás a incluso el nivel de 4400. Ahora, entrando de lleno a Bitcoin, el comportamiento de bolsa está claro que influirá mucho sobre el tema Bitcoin. Sin embargo, también quiero comentar algo. Habíamos hablado en nuestros videos anteriores que nos parece que Bitcoin sí podría tener un rebote interesante y cómo habíamos hecho recientemente encuestas y muchas personas se mantenían bajistas. Vamos a dar nuestra opinión. En primer lugar, dos cosas. La primera, nosotros hemos entrado en compra de Bitcoin en el nivel de 20 mil dólares con nuestro miembro senior. Aproximadamente 20 mil 80, 20 mil 100 dólares. Actualmente seguimos manteniendo nuestra posición de compra en Bitcoin. Hemos puesto un stop de ganancia aproximadamente en el nivel de 22 mil dólares, 22 mil planos, justo por debajo de 22 mil, 21 mil 990, por darles un ejemplo. De momento Bitcoin retrocedió, pero no llegó a caer tanto. De hecho, que el mínimo de hoy fue de 22 mil 378 aproximadamente. Entonces, siempre y cuando Bitcoin se mantenga arriba de 22 mil dólares, nos parece que podría ser posible o podría ser probable que un rebote se ve. Si Bitcoin cae por debajo del nivel de 22 mil dólares, es un poco más peligroso, ya que reentrar de nuevo a esta zona podría debilitarlo y podría convertirlo en ya un desarrollo o una formación bajista. Como por ejemplo, miren el rango anterior. Bitcoin, por ejemplo, intentó romper esta zona al alza. Obviamente no tan fuerte como esta ruptura y cuando se empezó a regresar, eso termina, termina siendo un síntoma bajista que desarrolla todavía caídas superiores. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque si Bitcoin cae por debajo de 22 mil dólares, nosotros saldríamos de nuestras compras en Bitcoin. Evidentemente, si entramos en 20 mil y salimos en 22 mil, pues bueno, estamos asegurando una operación positiva. Sin embargo, por debajo, cayendo de 22 mil, si el mercado cae por debajo de 20 mil dólares, quizás aquí incluso pensaríamos en una operación de short con miras a movimientos bajistas con más fuerza. Entonces, abajo de 20 mil estaríamos pensando en un short. Sin embargo, el hecho de que estemos preparados en caso de que llegue a ocurrir eso, no significa que no tengamos un criterio o una probabilidad en este momento y es la que les vamos a decir. Nos parece, en nuestra opinión, que en este momento, al momento de grabar este video exclusivamente en los 20 mil, 22 mil 952 dólares, existe levemente mayor posibilidad de que Bitcoin continúe un rebote. ¿Un rebote para irnos a los 800 mil dólares? No, por supuesto que no. Un rebote para quizás alcanzar el nivel de 25 mil dólares y el nivel e incluso de 29 mil dólares y posiblemente ahí vender los Bitcoins y cerrar como tal la operación en ganancias. ¿Vale? Como les vuelvo y repito, nosotros hemos entrado en 20 mil. Si pensáramos que ya se va a caer el mercado, estaríamos cerrando nuestra compra, nuestra posición y estaríamos entrando en corto, evidentemente. Sin embargo, no estamos haciendo eso. Tenemos un stop de ganancia en el nivel de 22 mil dólares, lo cual nos asegura pues casi el 10 por ciento, un 9.5 más o menos. Y adicionalmente nos parece que sí existe la probabilidad, ¿ok? No es una bola de cristal, pero existe la probabilidad de que en esta zona sea más probable un rebote. Ahora, para que ese rebote gane todavía más fuerza y más ímpetu, tiene que romperse el nivel de 25 mil. Si se logra romper el nivel de 25 mil dólares, Bitcoin ahí sí tendría una muy fuerte probabilidad de alcanzar la zona de 29 mil. Entonces, pues bueno, eso es como lo estamos operando actualmente. Nos parece que Bitcoin sí puede todavía, Bitcoin sí puede todavía alcanzar un rebote interesante siempre y cuando mantenga los 22. Si pierde los 22 mil cada 21.500, 21.600, pues bueno, ya estaríamos afuera del mercado porque nuestro trabajo es obviamente asegurar también las ganancias de nuestras operaciones, pero estaríamos ya pendientes incluso de ver si entramos en short o de ver qué dirección tomará el precio. Pero mientras tanto estemos arriba de 22 mil, es posible que Bitcoin pueda tener mayor probabilidad de seguir al alza y por eso mantenemos nuestra posición en long con stop de ganancia. Y esto, por supuesto, es una información que le puede servir a las personas. De llegar a 29 mil dólares, allí haríamos una reevaluación de ver hasta qué punto Bitcoin podría continuar subiendo. Seguimos pensando que Bitcoin está en una gran tendencia bajista, al igual que la bolsa, pero los mercados financieros no tienen tendencias bajistas de caer sin línea recta. Las tendencias bajistas tienen caídas, rebotes, caídas, rebotes, caídas, rebotes. Entonces, pues bueno, nos parece que estamos todavía en una fase de rebote que quizás podría alcanzar números interesantes y por eso mantenemos una posición, digamos, alcista a corto plazo en los mercados. Es decir, no en short de Bitcoin, sino en long. Es decir, a favor de operar un movimiento al alza, que como vuelvo y repito, no es tampoco para irnos a niveles estratosféricos. Como dato interesante, tenemos una fuerte resistencia en los milita y cuatro mil. Bueno, ya ustedes lo habrán notado, evidentemente. Sin embargo, si Bitcoin logra mantenerse en esta zona, posiblemente la resistencia vaya poco a poco subiendo e incluso, pues bueno, pueda permitir a Bitcoin de llegar a romperla, puede permitirla acceder a algunos números un poquito más, un poquito más altos antes de que la tendencia bajista nueva vuelva a entrar en rigor o vuelva a entrar con fuerza. Otro punto importante, nos lo habían pedido mucho y queríamos compartir con ustedes el análisis. Cardano podría dar una oportunidad interesante de trading, podría darla, especialmente si llega a romper el nivel de cincuenta y cincuenta centavos, llámese, digamos, posible, pues podría hacerlo en las próximas horas o incluso en los próximos días. Romper el nivel de cincuenta centavos podría permitir a un trader entrar tal vez en compra o entrar tal vez en long de Cardano, poner tal vez un stop muy apretado en el nivel de cuarenta y siete centavos y quizás targets interesantes hacia los cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho o incluso sesenta y dos centavos. Vale la pena mencionar que este tipo de operaciones sí tiene que hacerse con gestión de riesgo y sí tiene que hacerse cuidando muy bien el capital, es decir, no poniendo sumas porcentualmente hablando extremadamente altas, sino que operar con mucha precaución. Recuerden que estos mercados son peligrosos, alguien pierde todo su dinero operando es porque no sabe operar, está apostando, que es diferente. Cuando se opera, cuando se hace trading, debe hacerse tomando en cuenta riesgos, tomando en cuenta peligros y asumiendo montos razonables que, pues bueno, en caso de salir bien, le dejen una ganancia y en caso de salir mal, pues bueno, no afecten en demasía su cuenta y le permita a las personas seguir manteniendo una operativa y seguir manteniendo un proceso. Entonces, pues bueno, eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Bitcoin de momento no se ve mal, contrario tal vez, digamos, a muchas personas que puedan pensar que ya va de caída. Mientras tanto, mantenga esta zona a corto plazo, quizás que sí tenga oportunidad para continuar al alza dentro de una tendencia bajista, como ya lo digo, pero bueno, nada que no nos permita poder tener buenos trades y buenas operaciones. Espero que esto les sea mucho provecho. Recuerden que el miércoles nos vemos para la conferencia de la FED, así que prepárense porque vamos con todo. Muchos éxitos. б ş t e Gracias por ver el video.